A los 4 minutos iba a llegar con ese tiro libre la primera posibilidad de Strongest midiendo la buena respuesta que ya empezaba a exhibir Ignacio Don Miren que golazo, así se prepara y así remata desde lejísimo Silvio Torales para vencer al arquero Estaba bien posicionado, la pelota cae repentinamente con la parábola que suele realizar por los efectos de la altura Aquí la jugada que para nosotros no admite discusión, sin embargo generó polémica en el campo El tiro libre ejecutado por Escobar quiere sacar ventaja de su posición Marcos Barrera que es el que además arranca en posición adelantada y por consiguiente estuvo bien el asistente en señalar este offside, levantando su bandera y por supuesto después Fernando Falce anulaba la acción El tiro libre de Cristaldo que tuvo casi un duelo personal con Ignacio Don Probó no menos de 4 o 5 veces y en todas terminó perdiendo contra el arquero salvo como en la de recién cuando la pelota también pegaba en el travesaño El gol del colombiano Jair Reynoso que había ingresado en la primera mitad de los 34 minutos en reemplazo de Víctor Melgar, buena definición cambiándole el paro a un arquero que quedaba estático cubriendo el espacio otra posibilidad más para el conjunto local con este intento de Torrico se reproducían los ataques no siempre claros de Strongest como con este cambio de frente y el centro que le iba a encontrar desde el otro lado a Cristaldo con lo justo en el retroceso terminaba salvando Balbuena Gracias por ver el video